No sé, siempre, siempre tenemos de pendiente hacer esto, ¿eh? A la historia apologética. Si nos toca terminar para educar ese montón de supuestos apologetas que andan ahí en YouTube. Estamos por hacer la parte 3. Sabes que te voy a decir algo y no es que me quiera echar flores, ¿verdad? Pero nomás quiero contar esto. William Lane Craig hizo un debate con un doctor, se llama Greg Cavan. Resulta de que yo tomé clases con Cavan y yo tuve muchos debates con ese profesor. El hombre resulta que es ateo. No solo eso, si parece que vivía una vida, se puede decir, homosexual. Pero él nos llegamos a, o sea, de tanto que debatíamos, que él me llegó a tener, a valorizar. Al punto de que cuando él daba clases y decía algo sobre el luteranismo, me preguntaba a mí si estaba correcto lo que yo estaba diciendo, lo que él estaba diciendo. Y es cierto, a un Ken Sampos, uno de los mejores apologistas de verdad, le da las gracias a José Vialoros en su libro. Sí, sin duda a José Vialoros le da las gracias. Así que por eso que, hermanos, y esto no es por echarnos flores de vuelta, así como dijo. Pero en el mundo apologético, estos apologistas de YouTube, no solamente a la alianza, sino también de los otros católicos. En el mundo apologética católico, que aquí está el libro, José lo tiene también. De Dallas. Sí. Él, esta gente no, como yo sé que esta gente no tiene, no sabe apologética de la parte de los católicos, porque no saben ni esto. Eso es fácil detectar. Como alguien se va a dar cuenta que un doctor no es doctor estudiado, porque no, 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 no sabe hacer un cuidado así. Lo que se le, lo que le decía. Ahí está, ahí está, Aitor. Puedes buscar ahorita el libro de Without Doubt, andate a ver dónde la gente le está dando gracias, y ahí va a estar José. Entonces, nosotros, José y yo, hemos, nosotros estamos conectados con gente, de que nosotros andamos con tambor, y, y, como, tambor y pandero, diciendo, miren, nosotros somos aquí, somos allá. No. Como hacen estos, estos otros personajes. Porque en realidad, en el mundo de la apologética, no, ninguno de los dos lados es nada. Son hermanos, o a veces son individuos que han visto una oportunidad de hacer dinero, han visto una necesidad de que quieren explotar, y también muchos de ellos son, tienen un ego que no les cabe en el pecho. Entonces, pero la gente de que está haciendo este trabajo, que hemos ido a estudiar, que, que, que si hemos pagado el precio, es la gente que menos nos sigue, pero, pero somos los que, adentro de ese gremio nos conocemos, y sabemos quién es quién. ¿Verdad? Pero yo, 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 yo creo que, 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 que esto es bien, y lo, y lo, y lo voy a decir con Casanova también. Casanova, mucha gente lo tenía como, yo, yo, yo lo conocía como predicador católico, nunca como apologista, nunca como apologista, ni ninguno de los libros de, de, de apología lo cita. Él es un predicador católico, ha sido predicador católico por 20 años. Entonces, ahora estos dicen de que él fue apologista, yo creo que ahora Casanova, al, al, al estudiar el libro Concordia, se va a dar cuenta de muchas cosas, él se está dando cuenta ya de muchas cosas, que no eran como ese extracto social católico romano que lo, que lo, que lo agarró, le hicieron a él creer. Igual como este extracto social evangélico de la alianza y de los otros aliancitas que están saliendo, les hacen creer a muchos de ellos que esto es solo, no, no. Bueno, esta es una subcultura debajo de la, de la apologética, pero no es la apologética en sí, porque nadie puede ser apologeta sin haber estudiado apología, que, 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 que bien, es bien tonto. Y tampoco puede ser apologeta, eh, 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 insultando, denigrando, diciendo mentiras, eh, eh, plagiando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ser, como se llama, errores de principiantes, pero cuando ya alguien hace el error, la forma de ser, ahí está el problema. Mira, 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 este video aquí en Australia, el problema del luteranismo es que los libros son costosos y escasos. José, ¿cómo podemos? Ah, sí, eh, más que todo escasos, ah, si ustedes, ah, le voy a hacer la shameless plug a, a mi amigo, ah, Andrés San Martín, él tiene, eh, escritura y verdad, él tiene muchos escritos luteranos, pueden, pueden ir a su, a su website, no sé si lo pueden, ponerlo ahí, para que sigan a, 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 a Andrés, ah, le, le dije que le iba a mencionar hoy, estaba contento. Ah, sí. Y también, este, eh, en, en, en WhatsApp, ah, hay un grupo luterano, para aquellos que, que, que tienen interés serio, ah, para aprender sobre, sobre el luteranismo, también, ah, pueden seguir a Identidad Luterana, pueden seguir mi canal, ah, pero, ah, Identidad Luterana, ah, eh, tenemos un, un grupo en WhatsApp. Ah, ah, eso sí, no, no, no los invitamos a que vayan a pelear con nosotros, ¿ok? Eso no vamos a hacer. Dice, sin límite de procesos de entrada alcanzado, que sí, que tus últimos días ha estado, ha estado, ha estado bien, eh, por lo que ha pasado, quizás ha estado bien congestionado el, 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 aquí está, aquí entro ya. Ha estado bien congestionado esta, esta website. Pero sí, yo también, si quieren hablar con uno, vengan, vengan a hablar con uno, pero no vayan a, a pelear. Sí, eh, no vamos a pelear porque, no, 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 no es porque no podamos pelear, sino que, te, 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 queremos en, la energía para, para hacer, para, para bendecir al pueblo. Ah, ah, ahí está. Sí, ahí está. Iglesia Lutera, mira, pero este no es, este no es aquel, este no es Andrés. Tal vez cuando estaba, eh, cuando estaba más jovencito Andrés. Sí, la literatura concordia dice Alberto ahí también, y dice también a la, también a la poca literatura luterana traducida al castellano. Sí, y, 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 y es algo que, que nosotros reconocemos, estamos al tanto de eso, ah, pero ahí en ese, en ese canal de identidad luterana, en WhatsApp, ah, con, con mucho gusto, ah, los invito a que, a que, a que pidan ingresar, si quieren, ah, pero como dije, si, si tienen, si, 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 si van a ser serios en este asunto. Queremos que vayan a aprender, ah, sobre el luteranismo, no a que lleguen a pelear, ah, ni a, ni a promover, ah, otros canales, o otros, otros, otros personajes, ok. Esa es la, hay reglas ahí, ¿me entiendes? Ah, y, y el director de este es, ah, Juan Carabajal, estoy seguro que ha de estar trabajando o durmiendo. Uh-huh. O, ¿cómo se llama? ¿Por, por qué él es policía? Sí. Y aquí están preguntando tres libros de, de, de cómo se llama, de, para, para la apologética, José, ahí alguien está preguntando, para terminar, eh, conocer dos o tres libros excelentes de referencia y consultas acerca de la apologética académica con enfoque cristiano evangélico. Eh, te voy a dar la, a vos primero, y así lo busco en, aquí en, aquí en, aquí en Google, y, 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 y lo ponemos. Sí, el, eh, los, eh, evidencia que exige un veredicto, y, y, y yo, yo, yo recomiendo, ese libro, eh, es muy, es muy, es muy viejo, ¿no? Ah. Ya, ya, ya lo sacaron de vuelta, ya lo sacaron de vuelta. Sí. Pero, eh, la razón por qué yo recomiendo ese libro primero es porque esta, esta clase de, de apologética es evidencialista, y yo soy evidencialista. Me soy evidencialista, exacto. Ah, porque, bueno, eh, porque soy, eh, estudiante de John Warwick Montgomery, y ese es el, el material de Josh McDowell, prácticamente lo tomó de, de Montgomery, ¿ok? Montgomery le dio permiso para usar el material, ah, y, y, y pues, y de ahí, pues, los libros de William Lane Craig son, son buenos. Ah, lo podría recomendar Ferrazonable, ¿no? Ah, esos serían, ah, esos serían, ah, dos libros, y ya, pues, ah, ah, a quién más podemos, los de John Lennox son, son excelentes porque él, él habla sobre la ciencia, ah, y es un hombre muy, muy centrado. Aquí está uno, el, evidencia que exige, este ya está viejito, porque yo me acuerdo que hay uno más nuevo, pero no lo encuentro. Eh, yo, 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 a mí, a mí me han sacado, digamos, Jairo me puso de que yo dije que este libro no, no, o sea, en la, en muchos académicos no les gusta, pero por eso, porque es bien, es bien, eh, básico, porque no es para un académico, este libro es para comenzar, para abrirse campo. Sí. Eh, y aquí, mira aquí te preguntan ya, el, eh, Juan es, ¿cómo se llama? Es, eh, primiteriano, así que ya digo desde antes, eh, ¿qué opina la apologética presupuestionalista? ¿Qué opina? Sí, como cualquier sistema apologético no tiene sus pros y sus cons, pero ellos argumentan con esa presuposición de que como quien dice, tú sabes la verdad, tú sabes que tengo razón, ¿no? La razón del hombre ha quedado limitada para entender las verdades de Dios. Entonces, ese es más o menos en resumen la apologética presupusionalista. Yo, el otro libro que yo recomendaría es esta, Guía Holman de Apologética Cristiana por Doug Powell. Ok, sí, también esa es buena. Es que estamos tratando de que ustedes se introduzcan a esto. Ya cuando se introducen a esto, ya se van guiando para donde van. Ya, y el problema, acuérdate de que lo que empezaban a hacer, digamos, Jorge Gil y Alarcón hace años, ellos empezaron a hacer meta apologética. Meta apologética, ok. Más allá de la apologética. Ellos empezaron a hacer, ellos empezaron a hacer comparación entre apologéticas, ok. Y no se hace eso, eso es después. Primero se hace. Sin ellos, sin ellos tener ni un grado apologética, sin tener nada apologética, ya estaban ya meta apologética. Entonces, todo el negocio de la apologética en Latinoamérica empezó mal, ok. Empezó mal de una vez. Al punto de que ahora, cuando se dice apologista, se piensa en garroteros, en verduleros, como dirían en México, en, ¿me entiendes? Gente malcriada. Entonces, han hecho de la apologética, ¿me entiendes? Algo muy despreciable. Y eso, y eso, pues, no debería de ser así. La apologética tiene su lugar. Es más, en una ocasión le dije a un famoso youtubero, le dije, la apologética no es el evangelio. Y se empezó a rascar la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Sí, no, no es el evangelio. El evangelio es aparte. Los estoy poniendo aquí en las, ¿cómo se llama? En las, en las notas del video aquí en YouTube. Porque este video se va a ir también para, como siempre, se va también para la, se va también para el Facebook. Pero para que todos sepan dónde va a estar estos links. Va a estar también en YouTube. Así que van a poder ir aquí al video YouTube y lo van a poder ver. Aquí está también otro libro que voy a poner ahorita, en este momento. Que también vos lo acabas de recomendar, José. Espérate, quiero ver. Aquí está abajo, aquí está abajo. Vos lo acabas de recomendar. Ese libro ya sería un poco más, un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más grueso. Después de haber leído los otros dos, los que acabamos de re-mencionar. Ese sería el próximo paso, creo yo. Ahí está. ¿Ya, José? Sí. Y ya, ya en inglés, sí se puede, se pueden leer todos los libros de John Ward Montgomery, para los que leen en inglés. John Ward Montgomery es el, se puede decir, es el, 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 el padrino de la apologética evidencialista. Ajá. Y hay otro, y hay otro, para, para terminar todos estos libros, hay otro que también es de, es de William Lane Craig, el, el otro, el diccionario, José. Sí, el, ya, ese, ese sí está bien avanzado porque lo escribió J.P. Morlin y William Lane Craig. ¿Cómo se llama? Fundamentos filosóficos. ¿Cómo atrás de mí? Fundamentos filosóficos del cristianismo. Exacto. Lo vamos a poner aquí en la pantalla para que lo vean. Fundamentos filosóficos. Ok. Y es la cosa que también lo que, lo que, eh, filosóficos de la fe, ¿verdad? Sí, de la fe cristiana parece. Fundamentos de la fe, eh, vamos a ver si sale aquí porque ahorita acabo de, de, de poner el link y salió John MacArthur. Fundamentos de la fe, fundamentos filosóficos, filosóficos de la fe. Vamos a ver aquí. Ah, siempre sale John MacArthur. Sí. Fundamentos filosóficos. ¿Cómo se, cómo, cómo, cómo le pusieron en español? ¿No? ¿Alguien se acuerda? Ah, híjole, lo, lo acabo de ver aquí. Ah, por una, como, Fundamentos filosóficos William Lane. Para una cosmovisión, perdón. Para una cosmovisión, ah, cristiana. Es, 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 es. Y esta es por, ah, aquí está, por Kerigma, sí, aquí está ya. Aquí está, esto, ah, no, no me lo pueden mandar aquí a Australia, pero yo lo tengo en inglés. Aquí está, eh, 50 pesos aquí, 50 dólares acá. Híjole. Y ya, y ya si no, y ya, y ya si lo compran y, 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 y no lo entienden y no lo pueden leer, lo pueden usar para mantener la puerta abierta. Y, pero esto ya sería, porque el problema siempre ha sido ese, José, que la gente le ha gustado tener, démelo mejor, démelo mejor. Este, este libro se, 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 se lea hasta el segundo o tercer año de teología, porque ya se tiene que tener algo, tanto de conocimiento del Nuevo Testamento, como también conocimientos teológicos para hacer este libro. Sí, pero no solo eso, no solo eso, sino que también se necesita por lo menos, por lo menos, ah, un, unos dos años de, de filosofía. Ajá. Ah, para entender este libro, porque. Pero que no, pero, pero que no entren a, a, a crisis filos, a crisis de fe, ¿o qué? No, la, la filosofía, eh, Lutero, Lutero decía de que, le decía a la gente que estudiaran filosofía, ah, pero que rápido se pasaran a estudiar a teología. Él no era cerrado en eso. Es más, a Lutero lo llamaban el filósofo. Ajá. Mira, aquí dice que aquí no me, no, 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 no me pueden mandar esto aquí a mi, a mi localidad, porque. No son cristianos allá. No son cristianos. Es que aquí en Australia, según los de la, los, los de la tierra plana no existimos, acuérdate. Eso sí. Ok, para ir terminando los, los, ¿cómo se llama? Dice aquí de la Convención Cristiana, es decir, fundamentos filosóficos para una Convención Cristiana. Dice, yo lo tengo en inglés. Dice, sí, yo te lo he visto ahí, yo, yo, yo he estado en la casa de, 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 de Juan ahí. Los de la tierra plana en el cielo. ¿Y qué tiene que ver eso con la, con la, con lo que estamos hablando? Pero eso es lo que pasa. Voy a buscar el mío para comprarlo. Dice, dice, recomienden un autor bueno de introducción a la lógica en español, porfis. Ah, Copi, ah, Copi, ah, tiene, ah, hay un libro de él en español. De Copi. Sí. ¿Cómo se escribe Copi? No me acuerdo. C-O-P-I. Ah, Copi. O Copi, pero Copi, yo sé. Copi. Copi filosofía. Sí, ¿cómo se, así como, estoy viendo a ver si tengo una copia aquí? Ah, sí, grame, grame. Del yoga me salió aquí. ¿Cómo se ve? Sigamos en Departments, Filosofía, casi una crónica de Amparo, no, Copi. Filosofía cristiana. Hay otro libro, bueno, yo voy a, yo voy a recomendar este. Ok, aquí está el, el autor aquí, a ver, si se puede ver acá. No, yo, es un libro que vos también, ¿cómo se llama? Irvin, 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 M. Copi. Ahí te lo voy a poner. Escribilo, 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 escribilo ahí en el chat. Yo no iba a recomendar este porque con este le voy a hacer una reseña. Le pedí a Alfonso Ropero, pero Alfonso Ropero me dijo que ya se retiró. Ya no quiere, no quiere salir, así que no freguen a Alfonso, le dije. ¿Una reseña para qué? Una reseña, historial. Vos, vos tenés que hacer este libro, entonces hagamos una reseña juntos porque vos te lo leíste primero que yo. De Alfonso Ropero. Oh, sí, 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 ese lo compré. Tenía otra tapa. Sí, la tapa que vos la compraste es esta. En esta tapa la compraste vos. Cuando vos eras joven en aquellos tiempos, cuando era tapa dura, así lo compraste vos. Voy a poner el nombre del autor aquí. Estoy seguro que pueden encontrar ahí en el chat. Yo puse a Irvin M. Copi y creo que el libro de él se puede encontrar en español en algún lugar. Entonces yo recomiendo este libro para introducirse a la filosofía, pero hay otro libro. Miren, y aquí los tengo los dos para que vean que no es mentira. Este libro también, La aventura del pensamiento, por Delutri. Él es como se llama, él es argentino. Ah, por Flet Unilit. Ese es bueno para... Y este libro me lo leí de pasta a pasta. Me acuerdo que no lo podía dejar. Este libro es súper bueno para introducción. Hermano, es que si no sabe, por favor, estudie la introducción y no lea libros complicados después porque después se empachan y salen como muchos de estos gente que está ahí haciendo videos y no saben de lo que está hablando. Sí. Este libro, nomás quiero decir, el libro que estoy recomendando al actor de Irvin Copi, esta es una introducción a la lógica. Y ahí está. Y este libro es la edición 11. Es muy vieja, es muy vieja. Mi maestro, uno de mis profesores de lógica, le encontró ciertos errores a este libro y le escribió a Copi. Y Copi rápido le dio gracias y le dio una invitación a que escribieran. Ah, estás, estás, ok, ok, aquí está. Porque el libro en inglés te va, te cuesta un ojo. Uno deja la cara. Ahí está Copi, ve. Ajá, ahí está. Vale 32 dólares. Ajá, sí, entonces esta es la edición en español. No sé de qué, es del 20, 2014 será? Pero no sé de qué edición lo han agarrado. Lo que sea, esa es la introducción a la lógica. Ya, MCO ya quedó baneado, porque ya que rato le vengo diciendo que no esté diciendo eso y ya, baneado. Y lo invitó, ok, cómo sigue la historia. ¿Y qué es lo que estás diciendo vos también? ¿Querés que te banees también? Yo no entiendo lo que estás diciendo. ¿Cómo sigue la historia? Ok, entonces Copi sería una buena introducción. Lo voy a poner también en las notas del video, entonces, introducción a la lógica. Porque eso es lo que decía Michael Heiser, que muchos eruditos de esos que critican la Biblia, que critican al cristianismo, tuvieran que agarrarse un, cómo se llama, un curso de lógica, decían. Porque las tonterías que dicen. Exacto, exacto. Ahorita estaba yo oyendo uno, el Cristo de la fe, y el, no, el Cristo de la historia, el Cristo de la fe, lo mismo cuento de siempre, pero que rotundamente niega que Jesús nació en el 4, en el 6. Pero cuando habló de la muerte de Herodes, ahí sí ocupó esta palabra, aproximadamente sabemos. Y yo le digo, y estaba mi esposa a la pala, le dije, mira a este muchacho, porque es un muchacho. Está negando que Jesús y las historias de Jesús son una, son cuentos de hadas y todo eso. Pero cuando habló de alguien que no tiene ni un problema religioso, y es teólogo el hombre este, muchacho, ahí sí, ahí se ocupó el parlar que tiene que hablar con las otras cosas. Aproximadamente sabemos que Herodes murió en tal año. Bueno, y por qué no habló de Jesús así? Porque por mucho que digan que son teólogos, odian a Jesús. Odian a Jesús. Todos tenemos agenda, ¿no? Todos. Buenos apologistas católicos que recomiendan leer. Bueno, José, José es un fan de Dante Urbina. Ya, ya estoy levantándote falso, José. Venís aquí, tenés que aguantarte. Sí, lamentablemente. Bueno, podría recomendar a Dules. No, pero Peter Kreeft. Voy a ponerle en el chat. Dules. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Yo tengo de Dules un, ¿cómo se llama? Un libro de la iglesia que él escribió también. Peter Kreeft tiene un libro. Él es muy bueno. Es un filósofo católico romano, pero. Ah, Kreeft, ya lo vi. Ahí está Dules. No estoy seguro, no estoy seguro si tiene, si ese está en español. Creo que sí está. Creo haberlo visto. Yo tengo ese libro en inglés. El de Apologética de Peter Kreeft. Ya, espérate, entonces, para entender la historia del punto de vista católico, que también este libro, que no lo crean, también nos hacen leerlo en los seminarios evangélicos, porque es tan bueno. Ya, Viola, Viola usa ese libro, bueno, cuando Kent Samples enseñó la historia de la Apologética, este fue uno de los libros que usamos, y también otro de, ya ni me acuerdo, ya estoy igual a el presidente de los Estados Unidos, se me olvida todo. Imagínate cómo te pones a tu presidente, tu presidente. Peter Kreeft, Handbook Catholic Apologetics, pero, ¿cómo se llama en español? Sí, en español, no sé si lo tienen, en realidad, creo, creo que, creo haber visto algo de él en español, pero no estoy viendo. Peter Kreeft, y Ronald T. Tasseli. Ajá, sí. Entonces, no tengo por qué. Ya. Bueno, porque aquí, aquí tratamos de ser parejos con todos, ¿va? Ok, no es en serio, es bueno saber que ya hubo reconciliación, ¿no? Si esto es de nuevo, José, ya hemos años ya hablando. Ok, bueno, ahí están, ahí están, querían libros, a ustedes siempre les gustan estas cosas con libros, yo tengo hambre, José tiene sueño.